A bailar, que ya llegó, la orquesta más completa del Perú Orquesta Internacional, Supermix, de Juan Cayo, siempre en tu corazón Para la gente linda del Valle del Mantaro Ahora Así baila la señora Mercedes Arwiz Vive la vida, goza la vida, esto es vida, toda la vida Y nos vamos a Juan Cayo, la incontrastable Ese pasito, ese pasito De costadito, de costadito Así, 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 así Día lo que sí Supermix, de Juan Cayo Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Mamacita Pásame el agua Salucha ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un vueltecita, un vueltecita, un vueltecita Cintura, cintura, mami Fuentecita Dame que te doy, dame que te doy Dame que te doy, dame que te doy Así, 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 así ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!